¡Suscríbete al canal! Y el grupo Monobloco, así como varios atletas guatemaltecos de diferentes capacidades que enfilaron para darle la bienvenida. El presidente de la República, Otto Pérez, tuvo el honor de elevar la Copa en sus manos durante la ceremonia, acción que solo los futbolistas, entrenadores y federativos de los equipos campeones tienen. La Copa del Mundo estará en exhibición este martes y miércoles en el Parque de la Industria, donde los visitantes tendrán el derecho de apreciar en vivo el trofeo que ha sido entregado desde el Mundial de Alemania 1974. La Copa del Mundo